...no hacen nada, pero cuatro pueden hacer mucho. Se enfrentan los amigos, los amigos del rock contra la rubia de la cumbia pop. Es ella y su shenga... ¡Viva! Bueno, colegas, ¿cómo están? ¿Cómo colegas? Perdón, ¿todos hacemos música acá o no? ¿Somos colegas o no? ¿Hacemos música? Bueno, que no se te caiga todo, Borneo. Claro. Bueno, chicos, ¿cómo se ven para este shenga? ¿Son competitivos? Más o menos. Más o menos. No mucho, no mucho, pero... ¿Alguna vez jugaron al shenga? Me da mucho miedo. No, no tengo miedo. Hemos jugado. Suelo dar miedo, suelo dar miedo. ¿Ustedes arrancan o arranco yo? No, arranca tú. Arranca tú. Perfecto, no hay problema. Después vas vos, primero. Pero ya con quién te metís, Sandiví. ¡Oh! Estás tan ferozoso. Te confiabas, Sandiví. Estaba media confiada. Sí, ya vi, sí. Está medio engañoso. ¿Qué le pasa? Está bravo, sí. El que me hizo una trampa. Guzmán. Cuando quieran, sacan de a uno y les pregunto a los dos. No hay problema. Guzmán, pensá lo que vas a hacer, Guzmán. No, pará. ¿Qué hace? Lo arrancaste por abajo. Mirá lo que hizo, mirá lo que hizo. Creo que vas a tener que acomodar algo hoy. Mirá lo que hizo, por eso te digo. Porque te salían dos fichas. Está raro, Guzmán. Está raro. ¿Esa la podás sacar vos? ¿Esa la podás sacar yo? No, te la va a agarrarñar Andi Vila. Te la va a agarrarñar Andi Vila. Están pasando cosas raras el día de hoy en el Jemán. Es al revés. Metíla muy abajo para vos, pero bueno. Qué grandes las manos. Bien, 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 bien. Dale. Sí, pienso. Muy bien. Muy bien, Guzmán. Me gusta porque sos un jugador limpio. Nunca quisiste usar las dos manos. Está muy bien. Está muy bien. ¿Verdadero o falso? Van a contestar ambos. No compartiría escenario con algún artista. No les voy a preguntar el nombre, solo quiero saber si hay algún artista uruguayo con el que no compartirían escenario. Yo no, no. Fals. Fals. Es falso. Con quien sea. ¿Nunca les pasó ninguna situación y a la inversa de que alguien los haya bajado de algo? No, 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 no. Por el momento no. Creo, no nos enteramos. No, no nos enteramos. ¿Hay buen ambiente, entonces, en la música? ¿Hay regimiento entre colegas? Sí, sí, sí. Acá se ríen, acá se ríen, ¿sí? Hay buen ambiente. Ah, pensé que quizás había ironía, quizás. Es que ironía. Muy bien. Parecemos los Village People, ¿viste? Sí. Mirá, ¿viste? Te la agarroñó. Te agarroñó la ficha. La mostraste, la casta. ¿Viste? Esa fue la que moviste vos. Di una idea. ¿Viste? Le mostraste la cara. Es así, usted. Es como las letras de las canciones, ¿no? Las muestran hasta que no estén los derechos en al lado. ¿Verdad cómo aprendiste? Claro. No, es de... Tienes una fe, Ale. ¿Me tenés fe a mí? Sí, porque te voy ahí observando. Quisiste ver como... No, te tengo mucha fe. Vale la trampa, ¿eh? Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Ah, la pelota. ¿Se va a terminar rápido esto? No, vos podés. La estructura, Ale, ¿no? Bien, bien, sale. Opa, opa. Sí, sí, sí. ¿Verdad atrás? Sí, sí. Sí, sí, claro que sí. Eso es un ninja. No te confíes, Ale. Esto es rock. Esto es rock. Lo canrón, ¿eh? Ah. Ah, y ahora... Muy bien, jugando para el equilibrio. No queremos una caída libre, por favor. Muy bien. ¡Grande! Muy bien. Una pregunta picante, una pregunta picantona. Un título de canción que exista puede ser de ustedes o de otros artistas, que los define en la intimidad, en la intimidad íntima de la intimidad. Es una pregunta difícil, pero no imposible. ¡Pah! No, no, una vez cada uno. Una vez cada una, cada uno. Tienen que decir juntos. Yo tengo el mío. Este... De a dos mejor. Ah, mirá. Sí, he hablado. Muy bien. ¿De canción de quién? De buenos muchachos. Muy bien. Muy bien. De a dos mejor. ¡Pah! Yo qué sé. Bueno. ¿No? Está bien. Mucho más entretenido. Está muy bien. ¿Qué canción puede ser? No sé. Puede ser una balada. Puede ser... Solo. Solo. Puede ser algo de metálica, fuerte. Puede ser... Yo se me ocurre que me pueda representar. Puede ser una cumbia pop. Despacito Luis Fonse. Despacito puede ser. Despacito. Mirá. Despacito. ¿Qué interés? Se ríe. Está bien. Está bien. Si eso te define en la intimidad, está muy bien. Lluvia de amor, podrías haber dicho y quedaba divino. Lluvia de amor. No es lindo. El país de las maravillas. ¿Y tú ves? ¡Gol! Tengo dos. Tengo uno, pero no. Muy bien. A mí me define despacito para jugar al Jenga. Sí, sí, sí. Porque despacito seguro. Cuando quieran. Despacito por la ficha. Todo tuyo. Bueno, voy George. Sí, voy George. Puede ser cinco minutos y nada más también. Bueno. Bueno. Es mucho tiempo igual, ¿eh? Aportamelo el tema. La banda dos minutos. Sí. A ver, dos minutos. Tres minutos, cero ficha. Todo el tema de dos minutos. Tengo el tema de Julio Julián. Che, mirá como la tiene clara, Guzmán. Qué grande, Guzmán. Mirá como la tiene clara. Muy bien, Guzmán. No, al revés. En el otro sentido. Oposición ahí. Muy bien. Ahí está. Complete la frase. Bueno. Y acá quiero que sean totalmente honestos. La canción que me dio más dinero fue, complete la frase. Ay, por Dios, pero esa... Que no quiere decir más satisfacción. Es más dinero. Ahí va. No siempre es lo mismo. ¿Qué es lo más dinero? No, no, la verdad que... ¿Qué es eso? Lo que pasa es que nosotros, básicamente... La que está por venir. En mi caso somos intérpretes y recién somos compositores. Claro. Entonces, no, no sé. No, pero dentro de la banda o la canción así que te hizo pegar el salto. Claro. En mi caso, en su momento, creo que todo fue el poeta dice la verdad. Claro. Claro, bueno. Que no me dio dinero a mí, necesariamente. Nunca ya hubo. Pero te trajo dinero las actuaciones. Pero me trajo dinero, sí, sí, sí. Las actuaciones. Claro, las shows. Totalmente. Y por tu lado. Y en el caso mío, creo que Bienvenida a Show. Bienvenida a Show. Las canciones favoritas. Qué temón. Perdón, y ahora sí, la que les dio más satisfacción, mientras yo saco ficha, esa canción. La que nos dio más satisfacción. Y yo creo que como dúo a mí, Humán, la octava de Octavio fue una canción que no sé de ano hasta el día de hoy. La octava de Octavio, de gran Ossi, es como lo que más nos define, digamos. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Me gustaría escucharla. Otro día. Fue una patada paralizada. No soy sonidita. Ahí está. Símpate. De bufón, que se llama la octava de Octavio. Con presentación y todo. Cuando quieran, chicos. Vamos, vos, Ale. Mientras nos deleitamos con su música. Pues ahí no le tiene mucha fe. Vamos, como diciendo, ¿no querés que saque yo? Vamos, Alejandro, vamos con toda. Mirá. Mirá, mirá qué bien. Muy bien. Fogosa, otra fogosa. Ahí la fijación. Muy bien. Porque... Pima rojo. Pima rojo. A veces, el que hace roca arriba del escenario, en la intimidad quizás hace más bien más baladas, quizás. ¿Sí? En la intimidad... Más bien, hace lo que puede. Fue la previa a la pregunta. En la intimidad, ¿rock and roll o ya estás para algo más tranqui? Tengo que cuidarlo bien. Ah, ya. Tango. Conteste día uno, chicos. Tango. Para el tango. 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 Yo creo que depende de las circunstancias, de todo, ¿no? Del momento. ¿No? Una cosa es un martes de noche, otra cosa es un sábado, ¿no? Sí, sí. Y no hablaba. Siempre. Está muy bien. Siempre. Y si te tenés que definir con un género musical. Ya sí decís martes y sábado. Ya no es rock. Ya es como rock suave a balada. Blues. Rock suave a balada. Quizás, güey. Me encanta, me encanta. Hay varios temas de rock ahora que son lentos. Yo creo que la música nos define ya, ¿no? Lo que son. La música nos define. En todos lados. O define el momento. Esta versión es tremendo. Define el momento. Define el momento. La versión es tremendo. Parece que está complicado. Está complicado, chicos. ¿Alguna vez te ganaron la shenga o no? Varias. Sí, alguna vez sucedió. Fueron situaciones puntuales. Varias. Donde yo tenía un mal día y a veces pasa. Varios males días. Fumán. Cuando quieran, chicos. Sí, bajo. Lo miran como diciendo, ¿y ahora qué? Es un buen título de canción, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si no soy yo. ¿Y ahora qué? Te miro, nale. Es esa, ¿no? ¿Eh? Ahora qué. Se parece que sería un gran candidato a tirar el shenga. ¿No es de Marc? Marc Antony y ya eso. Igual tenés casco. ¿Cuál es el más paciente de los dos? Mirá quién salió. El más paciente de los dos. Mirá quién salió. No, no tiene pinta. Una mano sola, Guzmán. Muy bien. La guitarra se toca con las dos manos, Santibina. Especialmente. Bueno, seguimos en la intimidad, no porque yo quiera, sino porque ustedes están prefiriendo esa ficha. Está más fácil el rojo, en realidad. Sí, de rock. El lugar más raro o poco común en el que hayan intimado. Che. Cada uno con sus respectivas parejas. Son estrellas de rock, son estrellas de rock, Candibina. Ah. Pregunta comprometida. El lugar más extraño, más raro. Es difícil porque estaría mandando al frente a mi señora, pobre, que no tiene nada que ver. Claro. Y bueno, pero no le contamos a nadie. Bueno, sí. No está mirando. Yo qué sé. No, yo voy a decir en el camping de Santa Teresa, porque en realidad... Claro, porque no me gusta acampar afuera de la carpa. Entonces, fue la única vez que fui a acampar en mi vida, así que para mí es totalmente inusual. Claro. Y nunca más, aparte, ¿no? Claro. Nunca más al camping. Fue año 96. Quedó la anécdota. Nunca más. Guzmán, es algo tremendo lo que vas a decir, ¿no? Porque estás tan nervioso. No es tremendo, pero involucra la intimidad de mi señora. Ahora dice. Muy bien. En el Fusca. Ahora dice. Bueno, en el Fusca, sí, obviamente. En el Fusquita. Bueno, en el Fusquita. En el Fusquita. Tuvimos un Fusquita en el comienzo. Hay que intimar un Fusca. No es para cualquiera. Fusca del 87. Sí. Fue el principio de nuestra relación, o sea que tuvo su actividad, ¿no? Claro que sí. Claro. Y estaba en rock and roll. Rock and roll. El Fusca es rock and roll. Hoy a esta edad, hoy a esta edad necesitas una grande, una camioneta grande. Después haces una combi. Una combi. El Fusca es chiquito. Muy bien. Tiene su encanto. Última ficha, chicos. Ustedes, quien quiera sacarla. Voy yo. Vamos a pudrirla, ¿no? El que les toque. ¿Pueden conversar entre ustedes? A ver qué es mejor. No. No. ¿Qué pasa con ese rojo? Ese rojo. ¿Este acá? ¿Ese? Este. No. Está firme. Me parece que no. Este rojo, somos candidatos a... Pero vamos a contestar solo cosas rojas. Este rojo está acá. Este. ¿Cómo va en el rojo? No. El tema es que no se caiga. El tema es que no se caiga. Es de la tercera ficha para abajo, ¿no? O sea, ustedes a partir de esta ya pueden sacar a partir de esa fila. No, de las dos de arriba también. Mirá, mirá. O sea, bueno. ¿Y esta amarilla no puede ser? Pará, pará, que va, pará. Ya está sacando, ya está sacando. ¿Qué es lo que está haciendo? Es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo. Estaban conversando, está muy bien. ¿Verdad que? Hay que pactar. Es difícil la de una mano. Ojo, ¿puede ser una mano de cada uno? No, una mano sola. Claro, bien pensado. Se saca de algún participante. No quieras revolucionarme el juego. Muy bien. Muy bien. Última pregunta. Complete la frase. ¿Lo peor de ser músico en Uruguay es? Ser músico. No, yo voy a contestar lo que es lo peor de ser músico porque ser músico es una bendición en donde sea, en cualquier lugar del planeta. Totalmente. Pero si lo que no es una bendición es la inestabilidad. Porque te entregás a una profesión que seguramente tenga un camino muy inestable en tu vida. Pero tiene devoluciones muy lindas que son de otros calibres que no son los económicos. O sea, que lo peor sería la inestabilidad. ¿En eso están de acuerdo? Sí, lo peor es el... Claro, es que uno no se puede plantear mucho de ser músico como un medio de vida quizás, sino como una expresión que puede llevarte a ser tu medio de vida o en realidad es eso que dice Humano. Es una gran inestabilidad. Creo que es lo peor. Después el resto de las cosas de ser músico es crear, tocar, devoluciones de la gente. Todo es bueno. Todo es una bendición. Todo es una bendición. Todo el esfuerzo vale. Totalmente. Totalmente. La verdad que admiro profundamente a los músicos que son, pero todo lo que pueden expresar a través de la música. Si uno... Los que tocan instrumentos aparte es algo... Una bendición, la verdad que es divino. Un aplauso. Bien, bien jugado. Muy bien jugado en equipo. Van a seguir con nosotros a las doce y media con esos ricos raps. Exacto. No se cayó. Muy bien.